Acabamos de recibir el reporte de Despertino con los nuevos infectados de coronavirus en la República Argentina. 7.147 son los nuevos contagios y con estos registros ya suman 220.682 desde el comienzo de la pandemia. Por otra parte se registraron 127 fallecidos en las últimas 24 horas y si sumamos el reporte de hoy al registro anterior ya son 4.106. Los fallecidos en nuestro país. También el otro dato que tiene que ver con los recuperados, 96.948 hasta el momento los recuperados en la Argentina. Otro dato importante que tiene que ver con la ocupación de las camas de terapia intensiva. Lo repasamos en esta placa breve y hacemos una comparación y un seguimiento desde el lunes hasta hoy miércoles. Hoy se registró 56,3% a nivel en Nación, la ocupación total, y en AMBA 66,1%. Vemos la evolución desde el lunes que fue del 55,5%, luego fue subiendo al 56,5% el martes y terminó en el 56,3%. Una pequeña baja al día de hoy en AMBA, arrancamos el lunes con 65% de ocupación de las camas, hacia el martes subió al 66,4%. Recuerden ayer que se marcó récord en cuanto a infectados y también a fallecidos. Y hoy registra 66,1%, una baja de 0,3 puntos. También vamos a los datos detallados, lo que tiene que ver por provincias. Provincia de Buenos Aires se registró 4,676 nuevos contagiados por coronavirus y eso ya hace un total de 134,127 según los registros anteriores. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires se registraron en este reporte vespertino 1,467 nuevos contagios y totaliza ya 65,536. Vamos con algunos datos de algunas provincias con los casos más elevados. Chaco registró 70 casos positivos de coronavirus. Córdoba, 137 nuevos casos. Por su parte, Jujuy registró 135. Río Negro, 121. Santa Fe, 101 casos positivos. Por su parte, Santa Cruz registró 50 casos. Neuquén, 81. Mendoza, 98. Entre Ríos, 42. Algunos datos referidos a los nuevos contagios en aquellas provincias. Récord de contagios. Una vez más, ya lo ha dicho Diana, nunca habíamos superado la barrera de 7.000 nuevos casos. Pero no solamente a nivel nacional, porque estamos acostumbrados a que la gran cantidad de casos en provincia de Buenos Aires y también en Ciudad de Buenos Aires disparen los números diariamente. Neuquén, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero son provincias donde nunca se habían dado la cantidad de casos que han reportado hoy. Nuevamente, ya tenemos que hablar de una preocupación a nivel nacional. Quizás no de un país entero, pero en la irradiación, doctor, de aquellos que desde Lamba han viajado. Y luego, en esas reuniones sociales, al parecer hoy, el principal foco de contagio, hemos tenido la cantidad de provincias con récord que tuvimos hoy. Sí, yo creo que hay un descontrol en el movimiento de las personas, de las que salen de una zona de alta contaminación, de alto contagio, como es el AMBA, la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Se van al interior y en el interior se reúnen. Se van a decir, mire, hoy mostraban una imagen de acá de Palermo, había cuatro muchachos, cuatro o cinco muchachos, todos sin barbijo y fumando, todos de una chilla. Estaban todos ahí juntitos. O sea, la irresponsabilidad social. Yo no digo que uno sea irresponsable con uno mismo si quiere, no hace lo que quiere, pero con el otro. Esto está afectando al otro. El problema está afectando al otro. En un rato el doctor nos va a traer un material muy interesante con respecto a la irresponsabilidad barra negación, ¿no? Así es. Porque habría que incorporar de manera masiva y unánime ese mensaje. Pero por lo pronto lo primero que vamos a ver, que él nos va a contar, es la cantidad de días que han pasado para llegar a una cifra redonda de fallecimientos. A ver, doctor. Mire, fíjese. Es lógico que... Empezamos con mil a los 106 días de haber empezado la... Es decir, desde el primer caso de coronavirus reportado en la Argentina... Hasta llegar a mil muertes, 106 días. 106. Es obvio que en los primeros mil se requieran, digamos, más días que en los siguientes. Ahora, la diferencia se achica demasiado. Fíjese, de 106 pasamos a 24, a 24, a 12, de 12 a 9. Es decir, el lunes pasado teníamos 3.000 muertos y hoy ya tenemos más de 4.000. Es algo exponencial la cantidad de fallecimientos. Y el problema son también las camas que tenemos. Las camas de terapia intensiva se están consumiendo. A pesar de que, como decíamos ayer, el fallecido desocupa una cama, se están ocupando y se están ocupando rápidamente porque los números de camas también aumentan. 106 días son tres meses y medio, luego ya... Menos de un mes. Menos de un mes y después menos de dos semanas. Menos de dos semanas y estamos casi en una semana. En una semana, casi, en poco más de una semana, incrementamos mil muertos. Y eso realmente es para preocuparse. Tenemos que cuidarnos al máximo. Estamos en un periodo bastante complicado donde el contagio es... Crecen los contagios, crece la utilización de camas de cuidado intensivo, crece la cantidad de fallecidos. Cuando llenemos las camas de cuidado intensivo, vamos a pasar a usar las camitas de cuidado intermedio y los pasillos que hay, que lo hemos visto en otros países, los pasillos que hay en los hospitales. Y ahí, la cantidad de fallecidos no va a ser solo por COVID, el incremento de la cantidad de fallecidos. Hay gente que fallece porque tiene que fallecer por otra causa. Pero, al no poder ser atendida, esa gente que podía haber sido atendida va a fallecer y vamos a tener un serio problema. Hay una segunda placa. Eso que está diciendo el doctor es lo que en otros países sucedió como toma de conciencia. Tuvo que colapsar el sistema sanitario para que la gente tomara conciencia verdaderamente de qué se trataba. Tenemos provincias que ya tienen el sistema de salud colapsado. ¿Ya? Y Jujuy es una de ellas. Jujuy no banca esa cantidad de enfermos, seguro, se lo puedo asegurar. Cuéntenos esta proyección, a ver, ¿de qué se trata? Estamos hablando de... La niñita que ven ahí en amarillito, que es de punteada, digamos, con rayitas, que va hasta 6.000. Es un pronóstico matemático de la cantidad de fallecidos que puede haber a principios de septiembre, los primeros días de septiembre. ¿De acuerdo cómo fueron danos? 6.000. 6.000. El análisis está hecho con una proyección matemática que está hecha desde que empezó la pandemia hasta el último mes, o sea, hasta fines de julio. Pero le quiero hablar de esto. Se despega mínimamente la línea de muertes reales y la de la proyección. Así es, la veo un poquitito más arriba, ¿no es cierto? Buenísimo. Todas las proyecciones que hemos hecho durante todo este periodo de tiempo, siempre la curva de infecciones se ha despegado significativamente. O sea que, si usted miraba la curva de infecciones de hace unos meses, que se hacía con los datos que hay del mes anterior, subía así y la curva de fallecidos se despegaba un poco, pero poco, sacando el último mes que se volvió a despegar más. Y ahora empezó tempranito a despegarse. O sea que, si esto se viene para acá, no va a ser 6.000, va a ser 8.000 al fin de mes. A ver, hay una más que creo que es de los contagiados, la proyección de los contagiados. Entiendo que para eso mucho está... Sí, que es el número de contagiados, cómo hemos aumentado. Esto es de la última semana, desde el martes. De martes a martes, es la última semana, de martes a martes. Aumentamos unos 1.000 contagiados más. El de hoy sale del cuadro, con 7.000. Ahí tenemos 7.000. Claro. De 5.000 a 5.600. Si uno hace números redondos, de 5.000 nos fuimos dos lucas más arriba. Claro. Es preocupante. ¿Por qué hay un porcentaje de los que se infectan que indefectiblemente caen en salas de cuidados intensivos? Hay un porcentaje que es indefectible. Siempre hay un numerito que si quiere se lo saco en un ratito y le tiro cuánto es el último número que hay. ¿De cuánto? De esos 7.000 tienen pronóstico, en base a los datos previos, de caer en pacientes graves y no ocupar una sala en la cama de cuidados intensivos. ¿Por qué hay un porcentaje de los que se encuentran en la cama de cuidados intensivos? ¿Por qué hay un porcentaje de los que se encuentran en la cama de cuidados intensivos?